¡Chelmin! ¡Alístate que hoy vamos a comer en un restaurante! ¡De verdad! ¡Venden empanadas ya ellos! No, mi amor, allá lo que venden es comida fina. Oye, que lo que yo necesito tirarme par de fotos, dije que yo soy la más rica, pero tú supiste, nada más tenemos mil pesos para comprar dos platos. Tú vas a pedir, escúchame bien, una pechuga a la gondel blue que cuesta 300 pesos y yo voy a pedir un filete de mero blanco. ¿No será? A la gondel blue. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, Chelmin! ¡Ven! Y pues compórtate que hay para un restaurante que vamos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? Chelmin, siéntate ahí. Y que los que no nos van a atender y tengo hambre. ¡Shh! Mira, cállate. ¿Tú crees que estamos en el puerto de empanadas de la equina, eh, muchacha? ¡Vergüenza de beber día de la de a ellos! Que lo de la empanada no tiene más rápido. ¡No! 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 Esa risa desenfrenada, caramba, que está mal ante la gente. No te comportas, por eso que no me gusta salir con... Buenas tardes, bienvenidas. Gracias. ¿Qué me voy a desear? Jeremy, ¿qué tú vas a desear? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? ¿O fue pechuga a la golden boo? Sí, señora, eso mismo, pechuga a la golden boo. Ese plato no lo tenemos, no existe. ¿Cómo va a ser? No quiero decir a la golden blue. ¿Qué otro plato cuesta 300? ¡Pero Jeremy! ¿Tú no me dijiste que era a 300 pesos el presupuesto? No, señorita, ¿me podría por favor enseñar el menú? Señora, pero el menú siempre estuvo en la mesa. ¿Ese libro? Ay, perdón, pensé que era una revista. Me avisan cuando vayan a ordenar. Ah, ok, gracias. Charmy, pero hasta la pechuga a la golden boo está costando aquí 100. Bueno, pero esto es un pancito de entrada y vámonos. Tú te ríes, pero no es una mala idea. Déjame ver cuánto cuesta el pan. ¡Oh, fresco, me ché, mi pan cuesta 350! Bueno, tengo que hacer una botella de agua. Ajá, ¿y tú crees que yo vine para acá a tirarme mi foto y me voy a decir mi foto? Yo voy a pedir el plato y después, cuando yo me tire la foto, decimos que eso no fue lo que yo pedí. O mejor aún, nos la comemos y decimos que nos la cayó mal. Es verdad, es verdad. Es mal, pero tú sabes que vamos a pedir el plato más caro y cuando nos altemos, que nos tiremos fotos, decimos que te... Ay, 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 ay. Yo la estoy escuchando a ustedes con su plan maquiavélico de no pagar la comida. ¿Qué? No, señora. Pero usted tiene que yo diría también. Si te descuidas, nos altamos aquí y lo pagas tú. ¡Chelmy, no! Eh, vamos a necesitar que se retiren del restaurante, por favor. Ay, 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 Dios, Chelmy, vámonos de aquí. Nos sacaron como dos gatos. Chelmy, pásame el dinero, vamos a comprar yuca en esa guaguita que está pasando ahí. Te va a tirar la foto en la casa con un plato de yuca. Ay, 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 ay Gracias.